Gracias por tantos mensajes que nos han enviado durante esta hora interactiva de Cala, saludando a Raúl Di Blasio, hay muchísimos mensajes de todas partes del continente y también otros mensajes en espera de la conversación con mi siguiente invitado que ya está en la mesa, quiero dar la bienvenida al escritor venezolano Carmelo Di Fazio, quien está presentando su libro más reciente, una historia controversial que mezcla la venganza, la iglesia católica, la homosexualidad, el poder militar y mucho más, y escúchame bien, porque la novela se llama El Marica, también se ha dedicado al mundo de los medios de comunicación en Venezuela, en Estados Unidos y América Latina, en áreas de mercadeo, publicidad, has vendido tabacos también, o sea que tienes una vida súper interesante, Carmelo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, y bueno, es un placer decir que justo hoy cuando estamos presentando el libro, finalmente salió en tu tierra natal Venezuela. Sí, en mi tierra natal Venezuela y específicamente mi ciudad natal Puerto Ordaz, se lanzó específicamente hoy después de tres meses de vicisitudes, conflictos, falta de materiales, cosa que ya hemos leído en tanta prensa, y al final pudimos lograr el lanzamiento y ha sido un récord total, más de 3.200 unidades entre vendidas, prepagadas, preordenadas, listas para distribución, o sea, hoy ha sido un día, ayer fue un día de locura total, y le doy gracias a Dios infinitas por darme la oportunidad de eso y de estar aquí contigo el día de hoy. No, para mí es un placer, yo tengo que decirte que obviamente el título ha causado muchísima controversia, es un título que podría ser ofensivo para mucha gente, y yo creo que tú ya viviste esa experiencia como autor, de que gente, fíjate que con tu libro pasa algo súper interesante, que es el consejo que mucha gente dice, no juzgues un libro por la portada, y en este caso yo diría más, no juzgues un libro por el título. ¿Qué te ha pasado alrededor del título que escogiste ponerle al libro? Bueno, es un punto bien interesante, y voy a arrancar con la primera historia controversial del título. La presidenta de la liga o la sociedad LGBT de Venezuela recibió el título gracias a una periodista mía que se lo dio, y su reacción inmediata por el título fue rechazo, pasó al segundo, leyó el segundo capítulo y tiró el libro a la basura porque pensó que era homofóbico. Y la periodista le dice, no, termina de leerlo, después que lo lee me escribe una epístola de no sé cuántas páginas, felicitándome por la historia que era maravillosa, que era una historia de amor increíble, bendita, que era una crítica social fuertísima, etc. En Amazon lo pueden chequear, una persona escribió, si bien la historia está muy bien escrita, no te perdono que le hayas puesto el título en marica, eso es ofensivo en España, si vienes acá te vamos a caer a palos, te vamos a moler, lo pueden ver en Amazon. Y yo le respondí, pero ¿por qué me sancionas por un título? Me dice, porque es ofensivo. Y le digo, sí, pero no necesariamente la historia es mala, tienes que leerla. Y al final me dijo, es muy buena, pero no me gusta el título. Y como esas tengo infinidades, realmente en España es donde hay más rechazo, pero después que lo leen... En España, ¿por qué crees? Porque la palabra, exacto, la palabra donde más resonancia despectiva, peyorativa tienes en España, más que en América Latina. 100%. En España ha tardado en moverse, aunque ya se está moviendo muy bien, sobre todo en e-book, pero la gente sí le cuesta por el título, la falsa moral, la doble moral, etc. Pero en Latinoamérica ha tenido una aceptación impresionante, en Venezuela ha sido adictivo, modestia aparte, de verdad, porque la gente que me escribe todos los días en Twitter, en Facebook, me llenan de orgullo cada vez que hablan bien de la novela. Y el título no les afecta tanto, sobre todo por la connotación del subtítulo, quien siembra, odio, cosecha, sangre. Cierto. Y guarda mucha relación tristemente con la realidad que vive en mi país hoy en día. Entonces, hay una mejoranza. Ahí vamos a algo que muchos venezolanos han tomado como si tú hubieses escrito esta novela, que está basada en España, final de la guerra civil, principio del franquismo, digamos, pero que muchos venezolanos entienden de que subliminalmente estás hablando de la realidad de su país y del gobierno. ¿Es así? ¿Hubo una intención? No es intención, pero seamos realistas. Si yo tomo la portada y quito la foto de Franco y pongo cualquier dictador, llámese Chávez, llámese Pinochet, llámese Videla, el que quiera, o el de Dominicana, la historia es creíble, la historia puede pasar, porque conjuga lo que es la situación político-social-religiosa de una sociedad en dictadura. Por esa razón hay tantas similitudes, o la gente la asocia, incluso han asociado a personajes del gobierno, han asociado pensadoras, han asociado hasta a actores o actrices que han cambiado a bando, etc., por la falsa moral que describe el libro. El libro cuestiona muchísimo el poder político, el poder militar, mal usado, el poder de la iglesia, ¿ok? Y sobre todo la podredumbre en la sociedad, desde el punto de vista familiar, una de las subhistorias es el precio que paga el hombre más adinerado de España, dueño de todos los medios, y su hija se suicida, porque es la esposa de un militar homofóbico que resulta al final que es gay. Entonces, él sacrifica todo para no perder sus empresas, no importa que la hija se haya muerto, o sea, tremenda doble moral. Y pasa un caso curioso, que el libro tiene muchas interpretaciones, por ejemplo, un famoso productor de cine de Colombia, su equipo de gente, Harold Trompetero, le encantó la historia para llevarla al cine, de hecho, iniciamos conversaciones hace meses, pero dos de los del equipo de producción tenían interpretaciones totalmente diferentes de situaciones, me llamaban, yo tenía que aclararles de cómo manejar eso en escena, porque es muy peligroso el tema psicológico. Claro, y no es un... yo te estaba diciendo que, bueno, mi experiencia con el libro, que aún no he llegado al final, es interesante porque no es un libro que tú puedas tratar de condensar fácilmente, o sea, es un libro que tienes que leer en toda su totalidad para entender las tramas y subtramas, y sobre todo porque está escrito, yo siento que a veces el lector sabe menos hasta que los personajes de lo que está pasando, hay una intriga en la manera de tu narración, de tratar de explicar lo que sucede. Por eso yo quiero invitar, y nadie mejor que el autor, a la gente a que pueda conocer un poco cuáles son las historias más importantes, ya tú contabas esta historia del general homofóbico que termina siendo gay, la hija que se suicida, pero ¿cuál es, digamos, el tema central y el personaje central de esta novela? ¿Y qué sucede? ¿Y por qué se justifica el título? Ok, en mi opinión, la esencia de la novela, aunque lo vas a descubrir al final de la obra, es el amor, aunque parezca mentira. Es una historia de amor porque, tal como está concebida allá en alguna parte del libro, lo dice, por amor construyes imperios y por amor destruyes universos. Y es exactamente lo que sucede. El título, ¿por qué está presente? Porque realmente nace con una venganza de un homosexual secreto, que ve como matan a su pareja, como asesinado vilmente por un capitán en su momento, y simplemente mata a su novio, que era un catedrático de la Universidad de Madrid, lo mata y lo acusa de ser homosexual. Y a este personaje le dicen de esta manera en la obra. Sí, se le identifica como marica porque... Tú lo escribes y lo narras en muchas partes, identificándolo con el título de la obra. Sí, porque quien lo narra es el hijo del general, que al final celebra la muerte del que él llama el marica, que es el novio del que ha sido asesinado. Entonces, ¿por qué el marica? Aparentemente hay un protagonista que es marica, que es tildado dentro de la homofobia española de la guerra civil, pero este marica va construyendo una historia de amor, odio y venganza, donde devela que él no es el único marica, que hay una cantidad de homofóbicos que están escondidos en un clóset y que cuando salen ya no sabes quién es quién. Y la disyuntividad más fuerte es que cuando él logra su venganza poco ortodoxa, porque es una venganza poco ortodoxa, no te la quiero contar, pero es una persona que para poder matar a este general o acercarse y destruirlo, tenía dos opciones en la época franquista, o era militar o era sacerdote, porque la iglesia tenía un poder muy fuerte en Franco y Franco en la iglesia, de hecho la iglesia católogó a Franco como en la última cruzada de España. Claro. Y él escogió ser sacerdote. Exactamente, para poder violentar el círculo de seguridad. Porque ahí sí ya llegué. La lectura y la seducción y la manipulación del sacerdote a María Fernanda. Exactamente, a la princesa encantada. Exacto. Ha causado mucho revuelo en Venezuela, tengo que decir, porque claro, como estábamos hablando, hay mucha gente que identifica que esto está escrito y que tiene algún tipo de trama vinculado con la realidad actual del país, cuando en realidad esto está en España, ubicado en los últimos años de la guerra civil, primeros años del franquismo, y tu mamá fue española, porque sé que tu mamá falleció recientemente, lo siento. Sí. Y tu mamá te contaba muchas de estas cosas, ¿no? Es lo que tú hiciste en la novela, recrear algunas de las anécdotas que ella te decía. Totalmente, de hecho hay muchos pasajes, muchos fragmentos allí que fueron vivencias de mi madre. Voy a contar una anécdota tonta. Uno de los críticos literarios que revisó la obra me decía, oye, pero tú describes aquí que el general iba en un perchero en el caballo ese de invierno con los pelambres, eso no había, los militares no usaban ese caballo, mi madre lo vio porque mi madre estaba ahí cuando fusilaron a unos presos y vio al capitán con ese caballo. Entonces no me digas que es mentira porque mamá lo vivió, es la mejor bibliografía que hay. Y hubo muchas anécdotas, la manera como trataban a los presos, la manera como los llevaban al fusilamiento, eso todo es real. El tema de la iglesia también es real, porque mamá decía si querías conseguir un trabajo, vete con un cura y tienes trabajo en dos minutos. Sí, era totalmente, el poder de la iglesia en la época franquista era inmenso. Tú tenías una carta de un obispo, de un sacerdote cualquiera, te abría 20 millones de puertas definitivamente durante la época franquista. Y mamá lo vio. Hablando de la institución, de la iglesia como institución, ¿cuál es tu punto de vista? Voy a ser honesto, yo me formé con los jesuitas, 12 años en el Colegio Loyola en Puerto Ramos, mi ciudad natal. Les agradezco mucho la formación académica, la formación de valores, les agradezco muchísimo que han sido parte de quien soy, pero la institución per se, la iglesia como tal, no soy respetuoso absolutamente de muchos valores, porque han habido muchos abusos, han habido, no solamente en el tema de la pedofilia, sino a lo largo de la historia, la iglesia ha sido un poder, ha sido un comercio, las cruzadas no fueron más que abrir rutas de comercio. A mí una imagen de pequeño me causó mucho rechazo un papa, creo que era para Pablo V, Pablo VI, no recuerdo, bendiciendo los cañones de Mussolini. ¿Cómo vas a bendecir unos cañones que van a disparar para matar gente? El papa en el siglo XIV, XV, tenía su propio ejército, etc. Entonces, en ese sentido, el mismo escándalo que acabas de nombrar del obispo en Alemania, gasta 42 millones de euros para renovar una casa de un obispo, por favor, señores. O sea, hay necesidades hoy en día de otros valores, de otros principios. Yo soy cristiano, creo en Dios, creo en la Virgen, los amo, han estado presentes en mi vida, pero la iglesia católica tengo mis reservas, y por eso la crítica es tan fuerte contra ellos en el libro. Una gran hora de cala con dos excelentes invitados, Raúl Di Blasio y Carmelo Di Fazio. Me encanta repetirlos porque suenan muy bien los apellidos juntos, riman. Y bueno, seis meses te tomó escribir el marica. Sí. Estás escribiendo ya una tercera novela. ¿De qué se trata, Carmelo? Es el lado humano, narcotráfico, una mezcla de religión, de amor, porque siempre está el amor presente, y de venganza dentro del narcotráfico. Nada que ver con lo que has visto hasta ahora de Pablo Escobar o de lo que quieras. Nada que ver, absolutamente, totalmente. Mira que, oye, nada que ver con tanto que se ha escrito sobre el tema del narcotráfico. Es difícil lo que estás prometiendo, ¿eh? Te lo apuesto. Así como la venganza que viste ahí, va a ser bien. Claro. Va a ser bien. Muy bien. Nos queda el minuto final. El libro está en Venezuela físico, pero en España también. En España, en todas las librerías. En el resto de América Latina, ¿dónde? Por ahora Venezuela, estamos por abrir Colombia, Perú. Lo pueden comprar en Amazon en papel, lo pueden comprar en e-book, en más de 100 puntos, en iTunes, en la propia editorial de España. Está en bajalibros.com, lo que quieran. 20 segundos, última palabra, lo que quieras decirle a nuestra audiencia, Carmelo. Bueno, básicamente, gracias a todos ustedes, gracias a Venezuela por apoyarme, por creer en mí y por hacer este sueño realidad que le dedico a mis padres, Tomasa y Carmina Infacio. Gracias. Muchísimas gracias y a hacer tabacos, ¿no? A vender tabacos también que te has dedicado tú en algunos momentos de tu vida. Tuve una empresa y espero reabrirla muy pronto gracias al éxito del libro. Qué bien. Muchísimas gracias, Carmelo. Un placer conocerte y éxitos con este y con la próxima novela. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.